Pueblo encima, vida es la vida, se muere la vida, se muere la vida Vengo de sufrir, donde ya se va, yo puedo El vino no entiendo, como estamos viendo Movimiento para la situación que pasa El vino no entiendo, como estamos viendo Movimiento para la situación que pasa No me dicen que se lo habrá bien Que si no dejamos ser, que se caiga en la torre Que no dejamos ser, que se caiga en la torre Que no dejamos ser, solita en tu piel Y me lo digo que puedo tener bien Que no dejamos ser, que no dejamos ser, que no dejamos ser Con su cuerpo encima, grita en el pichón Que puede cantar, que no dejamos ser Que no dejamos ser, que no dejamos ser Que no dejamos ser, que no dejamos ser El vino no entiendo, como estamos viendo Movimiento para la situación que pasa El vino no entiendo, como estamos viendo Movimiento para la situación que pasa Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa El vino no entiendo, como estamos viendo Mi casa, son muchas cosas que yo quiero hacer Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa